Quiero que no te falte nada Amarte como te amo es complicado De ser como te pienso es un pecado Mirar como te miro es tan prohibido Querer como te quiero es un delito Ya no se que hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Palar el portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Llévate a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!